Música Mi nombre es Mildred Mérida, soy de Comitán, tengo 23 años y tengo una hija que nació hace casi 3 años y medio. Me ingresaron a las, bueno yo llegué como a las 6 de la mañana y estuve esperando, y esperando, y esperando, y esperando, y esperando. Todo mi trabajo de parto lo hice en una camilla de traslado. La mujer que estaba a mi lado, en la camilla de traslado, parió prácticamente sola, no la hicieron en episiotomía, ya no la alcanzaron. La mujer les estaba gritando que ya iban a ser su bebé, que ya sentía que iban a ser su bebé. Y uno de los médicos le dice, ay señor, usted le falta, ¿cómo cree? Y en eso nació el bebé, que bueno que no se cayó de la camilla. Y llegó una enfermera, y me agarró de la mano, y me dice, si crees en Dios pídele para que esto se acabe ya. Y se fue. La manera en la que ellos se refieren a las mujeres es espantosa. Ya, cállenla, hagan algo para que se calle. Y me dijeron que me iban a hacer una cesárea si no se movía, en un lapso. Y me pusieron como más oxitocina. Y ahí sí fue cuando empecé el momento del terror. Me hicieron episiotomía. Realmente no sé si la necesité en algún momento. A mí me dijeron que no me iban a entregar a mi bebé para que yo pudiera dormir bien y que ya le habían dado leche. Y sus carteles enormes de, en pro de la lactancia materna. Entonces fue así, bueno, ya falta menos para que me vaya del hospital. Y dice, sí, pero para que te vayas del hospital tienes que ponerte un método anticonceptivo, si no, pues no puedes salir. Y yo, ok, perfecto. ¿Cuáles tienes? Tenemos inyecciones y el intrauterino. Ok, pero no tenemos inyecciones. Entonces vas a ponerte el lío, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué no esperar a la mujer que pase por este tiempo? Decir, bueno, dejo que se recupere mi cuerpo por lo menos una semana. Me dieron medicamentos equivocados para el dolor. De lo que más recuerdo son como estas, como escenas. De mujeres que realmente estaban pasándola muy mal y que no eran escuchadas. O que eran agredidas, al contrario, ¿no? Y diciéndole, ya cállate que tu bebé se va a morir. Está haciendo sufrir a tu bebé. Si no pujas, si no lo sacas, está sufriendo y se va a morir ahí adentro. Yo creo que ninguna mujer quiere escuchar eso. Tú estás esperando otra cosa, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo estaba casi pariendo yo dije, jamás en mi vida vuelvo a parir en el hospital. Si vuelvo a tener un hijo no quiero venir al hospital otra vez. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.